¿Qué le vamos a hacer si ya no me quieres? No tiene caso llorarle a alguien que no me conviene ¿Qué me está doliendo? No voy a negarlo Pero ese proceso tengo que aceptarlo Voy a decirle adiós a todas esas noches que nos regalamos En fin, tengo que preocuparme más por mí Prometo que de esta voy a salir Sí o sí, no se me va a notar la cicatriz Total, la vida aquí no se me va a acabar Perdí unos cuantos besos nada más Y ni hablar De peores me he podido levantar En fin, que pase lo que tenga que pasar En fin, tengo que preocuparme más por mí Prometo que de esta voy a salir Sí o sí No se me va a notar la cicatriz Total, la vida aquí no se me va a acabar Perdí unos cuantos besos nada más Y ni hablar De peores me he podido levantar En fin, que pase lo que tenga que pasar Perdí unos cuantos besos nada más